Me cuesta pensarlos como dos personas. Me parece que hay una identidad en términos de este proyecto entre Macri y Marcos Peña que es difícil de encontrar en otras duplas dentro del gobierno. Creo que pensar a Macri sin Peña es como Tom sin Jerry. ¿Cómo? Tom sin Jerry. Es como Tom sin Jerry. El secretario de Cultura. A ver gusto, a ver gusto. No le estarían ayudando al presidente. ¿Cuándo a Macri sin Robin? Es el anelo solitario sin toro. Claro, eso era. La gente de Cipoll sin gas, sin gesto. Bruce Lee tenía 100 figuras. Cada millón y se llevaban para el tuje. Un hombre de la cultura, qué vergüenza. A Belú, a Belú.